Hola chicos, bienvenidos a ShinePrim. Mi nombre es Joseph Padilla y aprenderemos en este curso de estampados de polos y poleras a poder verificar qué tipo de estampado es el correcto para nuestra prenda o emprendimiento. Recuerden que veremos el clase de estampados, por ejemplo, la sublimación. Muchos de repente podemos tener un estampado sublimado en nuestra casa, por ejemplo, la ropa deportiva, que no lo sabemos. Hablaremos también del vinil textil. Recuerden que vamos a necesitar diseños vectorizados para poder realizar un estampado de manera correcta. También veremos tipos de vinilo, fotolubicente, vinil 3D, vinil PUF, vinil reflectivo. Recuerden que hablaremos del DTF, lo que está ahora en tendencia en el mercado. Del DTG, que es una clase de estampado que se va directamente a nuestra prenda, recomendable que sea en algodón. Del transfer serigráfico, que vamos a tener que tener una lámina ya escogida para realizar nuestro estampado. Lo que necesitaremos solo es una plancha para realizarlo de manera correcta. Y también tocaremos lo que es la serigrafía, ¿no? Y en qué prendas podemos aplicar esta técnica. Recuerden que además realizaremos los estampados de forma práctica en vivo, para ver los tips y posibles errores que realizamos a la hora de estampar nuestra prenda. También aplicaremos lo que es una enseñanza de diferenciación de tipos de máquinas para poder realizar nuestro estampado, para que ustedes puedan elegir el mejor para su emprendimiento. Recuerden que este curso es de forma internacional, así que si ustedes están en Perú, Estados Unidos, Europa y en cualquier parte del mundo, van a poder llevar el curso. Recuerden que el curso es 100% virtual. Así que emprendedor, nos vemos en el próximo curso. ¡Gracias!